Hola mi gente, ¿cómo están? Te saluda Javich en Internacional. Estoy aquí en Moyobamba, en el circuito de los compares. Estamos en la zona de los árboles mutantes. Justamente en esta zona está el famosísimo árbol de la lopuna. Un árbol milenario de cientos de años en su etapa de juventud, se podría decir, porque todavía está en una etapa de crecimiento el árbol de la lopuna. Quiero que vean estos momentos. Este es el árbol de la lopuna. Un árbol ancestral, milenario, minso árbol de la lopuna. Como pueden ver, esto por lo menos el triple de mi brazo, de acá, de acá, el triple, porque es inmenso. Ahorita todavía yo no puedo abrazar más. Cuenta también la leyenda que este árbol tiene fines curativos, medicinales. Pero ojo, cuidado, cuidado. También tiene fines para malébulos, fines malébulos. Hay personas que lo utilizan para hacer brujería, para hacer cosas sadánicas. Esas cosas también hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si te quieren hacer daño con este árbol, con la resinita, lo que tú comes, la sobra de tu comida. Le ponen ahí en la resinita, ya fuiste. O sea, hay que tener mucho cuidado. O sea, fuera de todo, ¿no? Pero bueno, justamente en esta zona se va a realizar el circuito. Se está realizando el evento de Jarenduro, acá en Moyobamba. Quiero que conozcan, ya conocieron, el árbol, el árbol milenario, ancestral de la lopuna. Con Javich Internacionales.